En todas partes, los adultos mayores son quienes más tiempo han pasado encerrados para cuidarse del contagio. Pero en la fase 4 del plan Paso a Paso, como están en Porvenir, los clubes de adultos mayores ya se pueden reunir, respetando aforo y distancia necesarios. Para ayudarlos en eso, la Empresa Nacional del Petróleo financió a través de un proyecto la implementación de la sede del adulto mayor en la capital, Fueguina. Que nos va a servir para unos foros de 15, 20 personas que podemos reunirnos, no sé, aunque sea para conversar. Y eso ya es una gran cosa para nosotros. También se compraron unos secadores de manos para no usar toallas, que es mucho menos higiénico. Por esta cuestión de la pandemia tenemos que tener cuidado, buscarle por todos lados, especialmente los adultos mayores. Lamentablemente la gente está muy estresada, no se puede ni siquiera saludar a la gente porque pelean, hay gritos. Al final este encierro es malo, entonces lo beneficia de que esta sede va a estar abierta para el adulto mayor. En la sede tienen desinfectantes de calzado, separadores acrílicos, termómetros y secadores de manos. La inversión para esto fue de 9 millones de pesos. En la fase 4, en la que están en Porvenir, los clubes de adultos mayores pueden tener actividades con máximo 30 personas, separadas por un metro de distancia entre ellas y usando siempre mascarillas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!